Tú pensaste que yo Era un hombre desdichado Me deseaste lo peor Y ahora tú eres pasado Yo a ti te quería Lo más bello de mi vida De ti me enamoré Mientras tanto tú reías ¿Sabes qué? Se invirtieron los papeles Ahora quiero que sepas claro Que escucho que lloras por mí Entiéndeme una cosa Y a mí no me interesas Y quiero que también sepas Que no siento nada por ti La gente a mí me dice Que me estoy volviendo loco Porque nunca dejo De pensar en ti Me dicen que estoy ciego Y a mí que abran los ojos Para que me des cuenta Que tú no me quieres a mí Y ahora lloras por mí Tú no tienes corazón Y ahora lloras por mí Mucho menos un sentimiento Y ahora lloras por mí Te pedí una oportunidad Y ahora lloras por mí Y tú me la negaste Y ahora lloras por mí Yo a ti te lo decía Y ahora lloras por mí Y ahora mira lo que pasó Un merenguito Pa' ayudarlo ahí Samurai Dímelo banda Activo La gente a mí me dice Que me estoy volviendo loco Porque nunca dejo De pensar en ti Me dicen que estoy ciego Y a mí que abran los ojos Para que me des cuenta Que tú no me quieres a mí Y ahora lloras por mí Tu tiempo ya pasó Y ahora lloras por mí Y no lo aprovechaste Y ahora lloras por mí Porque nunca me quisiste Y ahora lloras por mí Tendí mi tiempo detrás de ti Y ahora lloras por mí Y di que ahora quieres verme Y ahora lloras por mí Pero no se va a poder Y ahora lloras Por mí Por mí Por mí Adiós Goodbye, baby Samurai ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.